Saludos amigos, bienvenido al Paddy TV. A veces tenemos a uno, un joven importante de la saga de Siaveña, Samuel Hernández. Sammy, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Principalmente, la función de asistente de coach, ¿qué es lo que hace? Yo ayudo aquí atrás también en el terreno, y al Club House lo ayudo mucho, bastante, en todo lo que necesite. Ah, y asistente de Club House, no de coach. Ok, entonces, ¿cómo te llevas con los peloteros? ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí? Excelente, me llevas con los peloteros. Me gusta mucho la experiencia aquí, ayudando a todo el mundo aquí. ¿Qué momento tú nos puedes decir qué ha pasado? ¿Qué momento es el que más te ha gustado? Cuando hemos ganado la corona. ¿Por qué? ¿Cuál es el que más te ha gustado y por qué? La corona número 22, porque esa fue la que yo más disfruté. ¿Pero qué hiciste para disfrutar? La patana y fui a México con el equipo. Eso solamente. Ah, ok. Bueno, Sammy, oye lo que vamos a hacer. Tú eres aguilucho de toda la vida, de chiquito. Claro. ¿Y por qué? Porque mi papá primero era gerente de las águiluchas y presidente de fuerza. ¿Y qué mensaje tú le mandas a tu papá? Gracias por darme la vida y gracias por ayudarme a seguir siempre en la pelota y en las águilas. Mándale un mensaje a toda la fanaticada y lucha que está por ahí. Un saludito ya a mi gente de las águilas. Las águilas campeones de año, la corona 23, Roma la 23. Bueno, eso fue todo con Samuel Hernández.